Felicitar a Canapino, excelente carrera, gran remontada y la verdad que volver a los primeros planos de la manera que lo hiciste es para ponerlo en un cuadrillo, Agustín, felicitaciones. Bueno, gracias, agradecerle a mi equipo, inesperado, largaba a once sabiendo que no tenía el ritmo para poder ganar y sin embargo la carrera se me fue dando, se dieron las maniobras y con esa locura increíble que fue pasar de quinto a primero en el lanzamiento, todo por afuera, luego cambiando la maniobra llegando a las dos, una locura, lo disfruté mucho una maniobra que lo había colado por mucho tiempo y bueno, encontrarme con la victoria que después de la primera carrera parecía que estábamos muertos, perdí el campeonato pero no importa, me subí al auto con sal de revancha sabiendo que hay que esperar hasta el final y me encontré con esta victoria que si bien sigo lejos me dio una chance más de pelear el campeonato. Es cierto lo que decís, la maniobra increíble como se da y como la elaborás también para ese gran sobrepaso pero también hay que ponerle creo que un grado de importancia a como resolviste los problemas, aceite que por ahí era inesperado en el furgón que terminó cobrando varios autos había que estar muy atento a esa situación. Sí, había visto que el aceite estaba por la cuerda entonces decidí tenerme todo por fuera ahí superé a Rodríguez y Rizzati y salí con muy buena velocidad porque los dos punteros salieron lentos mostré por un lado, cambié por el otro, quedé por la cuerda y los pasé a los dos, quedé primero así que nada, una locura creo que nunca tuve una maniobra así de quinto a primero con aceite de medio después de haber hecho un trompo en la primera carrera muchas sensaciones después de esta segunda carrera. El diario de lunes es otra lectoria pero qué pasó con Rizzati en la primera de las carreras cuando intentaste superarlo? Nada, veníamos peleando con Caíto él venía más lento, yo intentando pasarlo busqué por fuera, me deja sin crista no pude pasarlo ahí así que quería intentarlo más adelante para capturar el podio que para mí era importante por los puntos y cuando salgo por dentro cometo un exceso aceleró de más y hago un trompo así que lamenté mucho ese error pero bueno me dio una oportunidad nuevamente la segunda carrera con esta locura que pasó. Aquí llega el ganador del Top Rays Series Nico Casal, se dio Nico gran carrera, gran retorno. Si, tremendo, increíble estoy muy cansado, la verdad mucho calor feliz, un regreso tremendo, un auto increíble agradecer a Gastón, a Gastón Pasión y al equipo la verdad que infernal, no pensaba volver de esta forma y la verdad es que el sábado se pintó, quedamos tras el segundo entrenamiento y con la clasifica que se mandó Gastón fue muy buena, así que nada, contento una gran carrera que nos permite, que le permiten en este caso a Gastón sumar buenos puntos y bueno, a ver a nosotros si esto nos permite tener un regreso. Después de una carrera para El Olvido en Olavarría te reencontrás con tu amigo El Podio Bruno Bocanera y también gran carrera de Oviña, buenos puntos para el campeonato. Muchas gracias, sí, muy feliz de haber ganado la primera carrera y después de la excelente carrera que hace Adrián, largando del puesto 10 disfrutamos un gran fin de semana, es un gran amigo mío así que la verdad que muy contento de haber compartido el podio hoy con él y bueno, una alegría inmensa de poder recuperar de vuelta el campeonato y bueno, llenarnos con un envío anímico para lo que resta del campeonato. El gran ganador del fin de semana ha sido Franco Girolami ha sido redondito el trabajo, Franco. Gracias. Tengo una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cuál está el lado? La verdad que vinimos con el objetivo de descontar y obviamente superamos el propio objetivo nuestro no queríamos irnos tan rápido con la punta del campeonato pero bueno, muy feliz, agradecido. ¿Con Canapino qué pasó? ¿No te involucraste mucho? ¿Pensaste en el campeonato? ¿O no tenías auto para correrlo? La realidad es que no, lo dejo durar bien por afuera y llegamos de a tres juntos con Matías Rodríguez por dentro yo en el medio y Canapino por fuera y obviamente ante la duda Levante sabía que tenía que sumar no me podía enredar ya veníamos de cometer un error en Olavarría no tenemos margen de error así que decidí levantar y especular un poco.